Muy buenas amigos, estamos de nuevo en Green Hell y vamos a ir a tope Bueno, nos hemos levantado hoy por la mañana tempranito, he conseguido gestionar un poco el tema del horario y demás Así que vamos a ver que tal se nos da hoy El caso es que necesitamos grasas, ¿vale? Estamos ahí mitad y mitad y necesitamos grasas Así que, ¿cómo vamos de comida y todo? Vale, todo podrido, ¿no? Venga, que suerte la mía, nos levantamos con todo podrido Nada, tranquilos Así somos Vale, tenemos esta planta Que no la podríamos comer, pero ya veremos Tenemos estos crudos, que también veremos a ver lo que nos podemos dar Vamos a cazar un par de peces Para tener algo de carne que poder llevarnos a la boca Eso es un pez súper pequeño, tío Que yo no sé si un lazazo puedo cazarlo Desde luego, desde aquí no A ver, a ver, a ver He conseguido aprender nuevas recetas y nuevas cosas para hacer Lo que pasa es que no he querido hacerlas por hacerlas juntos con nosotros Nuevas tipos de armas, hechos con cuerdas y demás Que duran un poquito más, claro A ver, un pez Perfecto Cogemos el primero Vamos a recolectarlo A ver, si te tienes que embarcar en blanco, crack Ahí Recolectar Nos llevamos la carne Vale, un poquito más Vamos a pillar un poquito más Venga, a ver a la que pase el siguiente Eso es Perfecto No la has cogido, ¿no? No, no la has cogido Perfecto para él porque se ha escapado Así son Pesecillo Pesecillo ¿Dónde estás? Se piensa que se va a escapar Pero Le tenemos ¿Se ha girado justo? ¿En serio se ha girado justo? No, lo hemos pillado Lo hemos pillado ¡Ja! Recolectar Vale, lo tenemos Eso por ahí Y esto por aquí Vale Importante en el día de hoy Recoger y encontrar nueces Por cierto ¿Dónde está nuestra ubicación? 4532 Vale ¿Hay algún banano Que tenga Bananas? Como haya algún banano Que tenga bananas Hemos triunfado Pero no parece, ¿no? No Vale, pues nada Tranquilos, ¿eh? Ya me ocupo yo Aquí hay Hojas secas No, no tiene hojas secas Este tampoco Este tampoco Digo solo un pozo, tío No tiene hojas secas Y por aquí Está esto, ¿no? Vale Bueno, pues trincamos La obsidiana Trincamos Todo esto Carbón Carbón Pascarbón Y ya está, ¿no? Vale Vamos a hacer Ahora mientras llueve Y demás Eh, espera Primero vamos a hacer La fogata Primero la fogata Siempre indispensable Bueno, aquí tenemos Trampa con arco Que al aprender el arco Pues nos lo han dado Así somos nosotros Y aquí, pues Parásitos y cosas de esas No ¿Para qué lo quitas, bandido? ¿Para qué lo quitas? Hemos dicho que Eso ¿Qué hay más? Al soporte de secado Soporte de secado de Pues será de De lo que sea, ¿no? Se ha quedado ahí con el D Bueno, no pasa nada Vamos a hacer Nuestra hoguera pequeña Eso es Ponemos todas las ramas pequeñas Todas las ramas grandes Ahora que tenemos energía Vamos a hacer el fuego Con el taladro Cogemos la yesca Que hay que conseguir más Por el camino, ¿vale? Cuando veamos una esta de palmeras Con ramas secas Hay que conseguir más Lo importante es siempre tener Porque madera ya procuro yo Tener siempre Así que encendemos Eso es Y vamos poniendo ya Comidita Primero vamos a poner los caracoles Unos caracoles asaditos Ricos, ricos Seguro que nos vienen Fenomenal Cómo vamos de De cosas Vale, puedo comerme Un poquito más de esto Vale, que nos dé carbohidratos Y un poquito más de energía Ahora mientras hacen los caracoles Tenemos Uy, esto tengo que ver A ver Fabricar Mientras vamos Vamos aprendiendo Cuerda No Con un palo Tampoco Con comida No Con alguna piedra O algo No Con la piedra Un palo Un palo gordo Y le metemos Así como No, a ver Aquí Le metemos Por ejemplo Obsidiana Oh, hay Dios Que le ha liado Fabricar Fabricar A ver Cuántos huesos Hay dos huesos Vale Hemos dicho Que le metíamos Céntrate Céntrate en la vida Un palo Le metemos Una cuerda Hacha de hueso Vamos Pues tenemos un hacha de hueso Pues tú Equipar Destruir Destruir Ah, confirmar Destruyamos Y lo metemos aquí Vale Y luego tengo aquí Un cuchillo de hueso Y me he fijado Que tengo aquí Otro hueco Para meter algo más Tenemos una lanza Que está Duración 0% Vamos a hacer otra lanza Ah, pero para la lanza Necesito Otra cosa más ¿Cómo va esto? Caracol asado Caracol asado Ahora vamos a ver Lo que nos da Pero vamos a ir poniendo Sin falta Esto por aquí Y esto por aquí Caracol asado Come Proteína y uno de energía Vale Los caracoles son proteínas Pero realmente Lo que hacemos Es comer carne O sea, lo que siga Para un guiso O cosa similar Vale Más cosas Ahora asamos la flor Esa también A ver si se puede asar Hemos dicho Que necesito Un palo largo Vale Vale La de caña Perfecto Vale Pues rama larga Fabricar Entonces es cuando Venimos aquí Y dices A ver Vamos a probar una cosa ¿Le puedo meter esto? Una cuerda Si me dejas Meterle ¿No? Vale Una cuerda Se hace un arco Pero si yo le meto Otro de estos ¿No? Otro de estos Si Me falta algo Vamos a utilizar Alguna piedra O algo similar ¿Obsidiana? No Piedra de obsidiana A ver Dos piedras Piedra no A ver Esperamos Hacer una cosa Quieto ahí Vale No te envenes Atinaré con estos Menos Si yo junto Dos piedras Se me hace Una hoja de piedra Vale Entonces si yo ahora Fabrico esto Con una hoja de Ah Ahí sí Y si lo ato con una cuerda Una lanza de toda la vida ¿No? Y si le meto Algún palo de refuerzo Fabricamos una lanza En condiciones Vale Y tú vas ahí Lanza de piedra Porque esta que es Lanza de piedra Ah pues son iguales ¿No? 0% Tal 3% Destruir Confirmamos Y ponemos la lanza En condiciones Ya Ya de mejores lanzas No os preocupéis He de hacer un montón de cosas Bueno si hacer Creo saber Eh Cuarto punteado de lanza Lanza débil Lanza de bambú Es que tengo aquí Me he buscado crafteos Gusano punteado Lanza de bambú Bueno Lanza de piedra Que es lo que acabamos de hacer Que sería la mastocha Luego tenemos lo mismo Pero con hueso Que a lo mejor La siguiente la hacemos con hueso No sé Bueno vamos a coger esto Que ya estará cocinado De sobra Corre un poquito ya Así Se nos quema Asada Asada Vale Ahí Enseñando nuevos crafteos Así soy yo Vale Eso también por ahí Vale Pues nos la va a hacer Como vamos de proteínas La comemos ¿No? Sí A ver Comemos Como vamos Sí Y nos la comemos A tope con las proteínas Ah y esto quiero No se puede poner aquí ahora ¿No? Vale Tenemos que encontrar un coco ¿Vale? Porque con un coco Y una cuerda Podemos hacer una especie De cantimplora Entonces necesitaremos un coco Que luego esa agua La podemos hervir Y nos vendría guay Eso por un lado Que ahora tenemos Por cierto Vale Hoy quiero ir hacia la derecha Siguiendo el río Porque supuestamente Aquí está el A2 Entonces si salimos De aquí de frente Se puede hacer zoom Se puede hacer zoom Aquí Vale Si salimos por aquí Y venimos Bajamos hasta el río Y del río Seguimos hacia la derecha O bordeando la pared Por si encontramos nueces Y demás Podemos llegar A la zona de la 2 Que supuestamente Te pone como para investigar A ver Que logramos encontrar La flor se puede Sí Vale Fruta desconocida Coger Comer Fabricar Coger Vale Pues no No se puede calentar Vale Pues está lloviendo Pero nos vamos No da igual Aquí hay un par de cuerdas Ya que las hemos usado Que siempre nos gusta Tener cuerdas en el inventario Como ocupan peso Pero no lugar Porque tienen su propio espacio Pues perfecto Vale En el día de hoy Tenemos que conseguir Comida Necesitamos Recuperar Las ramas Las plantas Y todo Necesitamos Ramas Para ungüentos Y demás Ramas secas Y bueno Ya iremos Encontrando más Padre Lo que tengo aquí Vale Tú fuera Y volvís a coger La misma Porque eres así De habilidoso Vale Y esta por aquí Vale Un coco no habrá Por aquí perdido De la mano de Dios ¿No? En plan de Uy saqué un coco aquí No te hice cuenta Vale Voy a coger esas setas Que esas setas Siempre nos vienen muy bien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Setas 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 Ok Vale Lo tenemos Setas por ahí Ok Y ni un coco macho No se cae Ni un coco Qué triste Eso tiene hojas secas ¿No? Sí ¿Se nos caerán abajo? No lo sé Lo comprobaremos Estoy ya canino Con Con la Con la energía No estoy con la lechicidad ¿Sabes? A ver Vale Se ha caído uno abajo Pero seguro que no nos interesaba Vale Suele haber Como tres De tres a cuatro hojas secas En este caso hay cuatro O sea que viene muy bien Porque nos vamos a llevar las cuatro Perfecto Con esto no vale ¿Me quieres subir? Joder Estamos cariños de energía No sé si ir a dormir Son las doce de la mañana Puedo dormir un par de horas Y según nos levantemos Nos piramos Vale Necesitamos beber Pero tengo setas Vale Bebemos agua Dormimos un poco Y salimos disparados Al más allá A los encuentros En la tercera fase Vale Pues ahora Bebe agua Vale Aquí parece que hay poca probabilidad De conseguir parásitos ¿No? Perfecto Vale Ahora vamos a dormir un par de horas De hecho Vamos a guardar Que vamos bastante bien Nunca se sabe Aquí Venga Con el que dirá Y Dormimos Un par de horas No quiero dormir mucho más Para luego por la noche Poder volver Tres Cuatro Cinco de la tarde Vale Cinco de la tarde Para que haya un poquito más de luz Si no subiré un poquito más el brillo Si se hiciera falta Claro que no estoy para decírmelo también ¿Verdad? Pero intentaré fijarme A ver Quieto Eso es Coge la seta Mira Coge esto Lo quitas de en medio Suena algo raro ¿No? Son los ruidos de la selva Al atardecer Vale Que desotas han crecido aquí Que amor de todo tipo Me mola Vale Vámonos Como amor de agua Suficiente Vale Hay que encontrar Las dichosas nueces Tío Para las grasas Hay que encontrar Las nueces Muy bien Investiguemos el mundo Vayamos por la derecha Voy a ir pegado a la pared Por el hecho de que Subiesen nueces O incluso alguna serpiente Que capturar Y por plantas Y demás Hay que A ver A ver que pasa con la vida Por aquí no hay nada Y aquí hay una planta No sé que planta es Pero seguro Que da frutos La rama Hombre Estás pidiendo gritos Vale ¿Qué me ha dado? Psicotría Vale Bueno de momento Lo dejamos ahí La psicotría Vale 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 A ver Ratón Cadáver Ojo Se había comido un ratón El bichejo este Bueno Un ratón Y el ratón Que me da Recolectamos Ratón Que me das ¿Qué me has dado ratón? Carne de ratón cruda Que será No sé No sé ni cuál es Esta Carne de ratón cruda 19 horas Bueno Vale No hay gusano ni nada de eso Que eso siempre viene bien No Vale Ok Así que debería de haber nueces Con el suelo tiradas Mira 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 Hablando de nueces Hablando de nueces Hablando de nueces Tiene que haber alguna más ¿Solo una? Vale Y las nueces que están Al lado de la palmera No Serán estos árboles altos Aleatorias con el suelo Ahí tiradas Vale Bueno Hemos encontrado un par de nueces Ahora nos falta De hecho De hecho Nos las vamos a comer Así entre tú y yo Vale Grasas Perfecto Vamos a comer un par de estas Un día Un día Un día Cuidado que estas setas Se nos están pudriendo Vale ¿Cuánto le quedan? Un día Un día Un día 21 horas 21 horas 20 horas Bueno Ahí más o menos Vale Se hace de noche Voy a subiros un poquito más El brillo Yo creo que por ahí A ver Para que os dé Un toque de De brillo mejor Ahí Para que veáis un poquito más A ese oscuro Sí Lo sé Así Reluzco yo más Aunque en realidad Yo no soy lo importante Pero bueno Coco Coco Mira me ha salvado Me ha sacado de Opa ¿No hay más cocos? No Un coco A ver Coco verde Le pego un toquecillo Perfecto Tenemos un coco Y ahora me pone Bidón de coco Ahí lo tenemos Bidón de coco De hecho Me estoy dando cuenta Me voy a echar un poquito más Para la derecha Perdonad A ver un segundo Ahí Que estaba yo entre medio del ese A ver Me lo bebo Vale Y ahora fabricar Y si no recuerdo mal Con esto Bidón de coco Vamos A ver Buscantimplora Así es Así somos nosotros Vamos por el camino Y nos encontramos Cosas de De coger Piedras Nada Vale Seguimos por el lado derecho Eso también creo que me da cosas Estos árboles A ver Vale Da algo Algo da Un montón de pequeño No sé qué Un montón de hojas pequeños Bueno Pues ahí vamos Poco a poco Vamos descubriendo más cosas Vale 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 Ahí veo ranillas Y demás Ok Seguimos por el lado derecho Cruzamos otro puente Esto para volver Verás Que yo soy muy Muy de perderme ¿Sabes? Hay tantas cosas Para fijarse Pero verás Como era bueno Lo haría Vale Tenemos un río ¿Por dónde Iremos en el mapa Tío? Oja Si me importa Quitarte el mapa Gracias Y ahí tenemos Carne Un tapiz Vale Estas hojas Es que claro Yo no sé que plantas Da que cosas Un poquito más Ojo Raíz desconocida Esto no viene bien No lo llevo Oh Esto sí que no lo conocemos Ya Coge Coge Ahí Coge las cosas De coge Nosotras no Si por aquí No le suelo Ni nada más Vale Y una de estas Que no la llevamos Ok Si hubiera No consumirse plantas Así Que debamos saber Pero bueno Se supone que llegamos Hasta el río Lo cruzamos por arriba Porque por abajo Están los animales Vale Seguimos todo pegado A la derecha Siempre pegado A la derecha Ahora sí Qué susto me ha dado La rama Tío Ha venido de repente Vale Cómo vamos De todo Ojo Qué es eso de allí Será un tapir De estos Sí Vale Qué susto me ha dado Le daré Desde aquí Al tapir Lo podemos intentar ¿No? Venga Vamos Hola Eh sí A ver Darle la edad Pero que se ha llevado A la lanza Tiene que haberle Enganchado la cabeza ¿No? Busca Busca El tapir Estás Que buscas El tapir Eh Vamos a ver Fabricar Eh Espera Dame Ojo Poblado Venga Dale Aquí duro Dale Ya está Ya está Fabricar Le ponemos Otra No era Una cuerda Es Con eso Tenemos el arco Le ponemos Una No era una punta De lanza Lo que hace Primera punta De lanza De hueso No se puede Tío ¿En serio? Espera Vale Que te Hay un momento Ay 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 Obsidiana Fabricar Obsidiana Fabricar Con dos Dios Si diana No hago Una punta De lanza Bueno No tengo Si Si tengo Piedras A ver Piedra Vale Hasta aquí Vamos bien Entonces ahora Cojo esto Fabricar Cojo esto Lanza de piedra Hacemos esto Y piedra Ya iré mejorando Las fabricaciones Iré practicando Y cuando las tenga Todas en orden Os las iré enseñando A tope Vale Ahí tenemos Un poblado Que no me fío yo Mucho La verdad Aquí podemos Pulsar bien Una seta La cual No debemos Comer Hay que recordar Que eso no se come Estas son Para hacer Vendajes Hay que Estas hay que Coger Todas que podamos ¿Por qué coges La piedra? Solo Solo explícamelo ¿Este es donde Estuvimos la otra vez? ¿Me he ido tan paral... Sí, verdad Este es lo de la otra vez ¿Y dónde me he ido, tío? Que no se me actualiza esto ¿Dónde está el campamento? Que no me lo actualizan Muchacho Bueno Voy a coger las setas Y seguimos Para el otro lado Porque es hacia la derecha Con lo cual Vamos a ir hacia allá Ya por aquí Vale No corran más Todo tranquilo Andando Y seguimos Hacia la derecha, tío Hacia la derecha ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Son tomates, no? A ver Cómete Cómete una Y de la... ¡Uy! Me da agua Qué bueno Me da agua Vale De momento lo demás O va bien Ok Pues vamos hacia la derecha Seguimos hacia la derecha Vale Hemos venido por ahí Por el fondo Y seguimos hacia la derecha Que luego me pierdo ¡Oh! ¡Ah! Mira, ha muerto aquí Perfecto Y la lanza Pues la recojo Que ya no tengo espacio ¡Qué bien! Bueno Recolecta la carne O sea que le hemos dado Ha corrido un poco Y luego la ha palmado Vale, vale, vale Buena, mal Ponga hasta ahí recursos No te queda espacio en la mochila Como que no me queda espacio en la mochila Vamos a ver Por lo pronto A ver, eso no me lo puedo comer A ver 21 horas 16 horas 21 horas A ver Yo creo que si recolocamos Esto lo puedo comer Y esto también Vale Yo creo que si recolocamos esto un poquito Se puede, ¿no? Vale Perfecto Pues ahí suelta Si esto es cuestión de De recolocarlo todo Este cabe aquí arriba Este cabe aquí arriba Este cacho de carne Ya ves Que no cabe Dice Que no cabe Dice Y el hueso Tengo 200 huesos Solo con los huesos No se puede fabricar nada Hueso Hueso Cuerda Cuerda Hueso, hueso, cuerda Un palo o algo No Punta de rama No Pues con huesos, cuerdas Tío Algo podré hacer ¿Más huesos? ¿Más huesos? ¿Otra cuerda? Tampoco Me falta aquí algo Y con un hueso y una piedra Hay cosas así ¿No podré hacer un cuchillo? A ver Con un hueso O sea Una piedra Y un hueso ¿No? A ver Que mire A ver Piedra de hoja Con piedra de hoja Obsidiana Con dos piedras Un palo y una cuerda Hacemos un hacha Eso lo de siempre Con dos huesos Sí, pero espérate A ver Porque tengo Un hacha Ah, bueno Un hacha de huesos Claro Vale, de momento Estos huesos Los vamos a tirar Vale, vamos a rebajar El peso Esto si lo fabrico Vamos a hacer vendas Tenemos que irnos Tenemos que irnos Tenemos que irnos para casa Que nos vamos a quedar Tibios ya 55 Piedra de obsidiana Con la piedra de obsidiana Tío No puedo hacer A ver Tengo por aquí Una chuletilla De cosas que se pueden hacer Que ya la iré enseñando Más o menos Poco a poco Y cuando tenga tiempo Vale, pues de momento Vamos sobrecargados Es que vamos sobrecargadísimos Tenemos muchísima carne Pues mira Me la como Me la como 54 Vamos a comernos setas Que nos dé energía Vale 53 todavía Raíz desconocida Esto no me lo puedo comer Esto no lo vamos a comer Para probar Y nos da Uff Nos da de todo Vale Y Que plantas nos daban Para curar esto Que nos acabamos de comer Así somos No pasa nada No pasa nada La vida es dura Ojo Un plátano No tengo espacio ¿Me lo puedo comer de un tirón? Come Ah, pero esto no daba Vale Deja que caiga al suelo Vale Vale Seguimos vomitando Eh ¿Qué he quitado indigestión, tío? ¿Tenemos algo que quita indigestión? No Esto quita parásitos Esto no sabemos lo que quita Y esto pues tampoco ¡Me vamos a comerse una seta! Mira Tres de intoxicación Ah, tres de intoxicación O sea, que ahora tengo siete Me he intoxicado Con parásitos ¡Ja, ja, ja! ¡Cómeto una seta! ¡Crack! ¡Campeón! ¡Claro que sí! ¡Cómeto una seta! ¡Venga! ¡Cómeto esto! Esto si nos quita parásitos Por lo menos Vale Me la he jugado un poco Porque sabía que por lo menos Los parásitos Nos los quitábamos con esto Vale Y ahora, bueno Pues Vamos con sobrepeso, tío ¡Ah! ¡Fuera los huesos, tío! Ya encontraremos más huesos ¡Fuera huesos! No quiero huesos ¡Fuera huesos! Porque también puedo tirar ramas, ¿no? Que son mucho más faciles de coger Vale Vamos con el peso justo O sea, que no hay que coger nada más, ¿vale? Lo que sí que vamos a hacer Es volvernos a casa Que creo que es por el fondo Y hacia el izquierdo todo el rato Vale Porque está anocheciendo Se nos va a liar la cosa Me conozco ¡Uf! Necesito cosas de estas Pero vamos, ya las cogeré No podemos llevar nada más Vale, puedo tirar un par de rato ¡Nada, nada! Que no nos da tiempo a volver Se nos... Se nos complica la cosa si no Y las nueces Si las encuentro por el suelo Me las como de tirón Que por cierto Están por esta zona, ¿no? A ver si encuentro alguna más A la vuelta Que necesitamos grasas Hasta que encontremos un alimento Que nos dé grasas Aparte de las nueces Hay nueces por aquí ¿Y una nuez? ¿No? ¿Seguro? ¿Nada? ¿Y una? ¿Que quiero una nuez? ¿Solo te pido una nuez? ¿No te pido más? No parece No parece Vale, vale, vale Bueno, pues a ver Al fin y al cabo hoy Hemos visto mogollón de cosas Come Fuera desconocida Me da como del tirón Menos de parásito 16 carbohidratos Y... Y estoy a punto de palmarla Vámonos No, 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 no No, vámonos 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 No, no, no Caca Déjame en paz Déjame en paz Que me voy a mi casa Ay, Dios, que viene ¿Qué haces con la vida? Si no me... La energía Todo, 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 todo Todo Hay que volver antes a casa Me he desmayado Ojo, no me han matado, eh Me he desmayado Me he hecho el muerto No sé para dónde tengo que ir ahora Me he hecho el muerto Me he hecho el muerto Chavales Es una técnica de supervivencia ¿Vale? Te haces por la izquierda Para aquí y por la izquierda Me he hecho el muerto Chavales Ahí os lo dejo Técnica de supervivencia Hacerse el muerto No falla Infalible Oh, qué suerte hemos tenido Increíble No me lo puedo creer Vámonos para casa Que el tiempo... Tengo el tiempo justo Porque... Eh... Cosas voy bien, ¿no? No, no voy bien No voy bien No voy bien Porque estoy... Estoy... Como estoy Vale, tira para casa Tira para casa Tira para casa Que vamos... Caninos, caninos ¿Puedo comer algo? ¿Tengo algo para comer? ¿Puedo comer algo para comer? ¡Estoy crudo, loco! ¡Estoy crudo! Tira, tira, tira 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 Baja para abajo Vale, tengo un problemón ¿Vale? Estoy a punto de quedar en mi inconsciente Tengo que beber agua Del tirón No puedo hacer otra cosa Vale, dos parásitos Comer Comer Vale, tengo que volver a beber agua Rápidamente Venga, llega a la cama Llega a la cama ¡No! Llega a la cama Por Dios Llega a la cama Madre mía Madre mía Se nos va Se nos va Se nos va Se nos va Hemos muerto Te has desmayado ¿Qué me pasa en la vida? Duerme ¿Si duermo ¿Se me cura la vida? No Amigos No No se nos cura la vida durmiendo ¿Por qué ¿Por qué hemos muerto? Pues sinceramente No lo sé ¿Por qué nos bajaba la vida? Sinceramente No lo sé ¿Teníamos intoxicación alimentaria? Bastante grave Sí ¿Hemos bebido agua? Poca ¿Teníamos comida? Quizá no mucha Pero no os preocupéis Porque en el próximo episodio Lo recuperaremos Porque hay que recuperar esto ¿Sabéis? Hay que sobrevivir como sea Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Juro y perjuro Que nos vengaremos de esos tíos Pero ya sabéis Si os lo veis Técnica de hacerte el muerto Hemos estado demasiado tiempo Por ahí ¿Vale? Sin más Así que en el próximo episodio Más Adiós Chao Válgame Señor Venga Válgame Válgame Gracias.